Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Raffi Pina fue convicto y condenado en mayo de 2022. Su defensa sometió un proceso de apelación y el productor musical se anotó un punto a su favor. En enero, el Tribunal del Primer Circuito Apelativo en Boston desestimó el cargo por poseer un arma automática. Posteriormente, los abogados de Raffi Pina sometieron mociones en torno a una petición de resentencia. Muchos pensaban que su condena se reduciría a entre 15 y 21 meses de cárcel. Básicamente, salir de la prisión este mismo año. Pero el juez, Francisco Besosa, le dejó la sentencia de 41 meses y tres años de probatoria. A Raffi Pina también se le impuso una multa de 150 mil dólares. El segundo cargo, como ya les dije, fue desestimado por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Boston por entender que no se demostró que Raffi Pina conocía que el arma estaba modificada. Ya que la posesión fue constructiva. O sea, que estaba en una casa de su propiedad en Caguas y no fue ocupada físicamente en manos del productor musical. La defensa de Raffi había solicitado un nuevo juicio, pero este fue denegado por el Tribunal de Apelaciones. Aún así, el proceso continúa y Raffi Pina, con un nuevo equipo de abogados, sigue apelando su sentencia. Anteriormente, conversé con una de las abogadas que representaba al señor Raffi Pina Nieves en el primer juicio, la licenciada María Domínguez, quien me habló sobre este proceso de resentencia. Escuchen ustedes lo que me dijo. Y ahora, el proceso está de nuevo en la Corte de Distrito para una resentencia. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso en este proceso judicial? Una resentencia sobre el cargo 1 ante el juez Besosa en el distrito. Más o menos, ¿cuándo podría suceder esto? Yo creo que en los próximos dos meses, probablemente. ¿Ese sería el tiempo que usted dice que le faltaría a Raffi Pina en prisión? Eso depende de la sentencia que le imponga el juez. Perfecto. ¿Cuántos jueces están presentes para tomar esta decisión? Uno, el juez de distrito. En la Corte Apelativa es un parer de tres. Y todo eso se está produciendo aquí en Boston, ¿no? No, ya Boston ya no tiene inherencia en el caso. Está de regreso en la Corte de Distrito, en Puerto Rico. ¿Y dónde se encuentra el productor musical actualmente? En reclusión, en North Carolina. ¿Y los ánimos, sus ánimos? Pues positivo, ¿verdad? Porque hemos tenido una victoria importante. ¿Siente usted que sí se logrará hacer justicia a favor de Raffi Pina? Bueno, yo siempre soy positiva. Y bueno, pues, tras escuchar las palabras de la licenciada María Domínguez, muchos se preguntan, ¿cuál será el futuro de Raffi Pina Nieves? ¿Qué pasará ahora en este proceso judicial? Me gustaría que escuchen la explicación que dio el licenciado Edwin Prado, uno de los nuevos abogados de Raffi Pina, durante una entrevista con mis colegas del programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión. En el caso de Pina, nosotros nos estamos oponiendo a una prórroga que pidió el gobierno para erradicar el brief 30 días más. Y la razón es, número uno, que en nuestra argumentación estamos pidiendo una sentencia entre 15 a 21 meses, y entendemos que vamos a prevalecer, y si siguen alargando esto, va a convertirse en algo sin sentido, una apelación sin sentido, porque va a estar cumplido. Y por eso le estamos diciendo, pidiéndole la indulgencia del circuito, que le ordene que contesten más rápido. Ellos pidieron 30 días, nosotros entendemos que en 7 días ellos pueden contestar el brief, porque ellos, a diferencia de este servidor que entró ahora en apelación, han trabajado este caso por años, y todas las sentencias, todas las mociones por sentencia, las han preparado ellos. Esto está fully, fully brief a nivel de distrito, que realmente no requieren tanto tiempo. Y esa es nuestra solicitud, que va al amparo de que Pina no quiere que esto se convierta en algo sin sentido. Una apelación que cuando termine ya la está cumplido. Eso es lo que estamos tratando, de que el circuito le dé prisa a este asunto. Y se reafirman que esto es anticontenso. Entendemos que el tribunal erró en no darle, número uno, una vista de sentencia, y resentenciarlo por papeles. Aparte de que cogieron un hecho que ya el circuito había determinado, que él no tenía conocimiento de que el arma estaba alterada automáticamente, de cómo van a coger y van a usar exactamente eso para darle más tiempo. No entiendo. No hace sentido. Al reducir sería de 14 a 21 meses. Entendemos que debería estar entre un range de 15 a 21 meses. Y vuelvo y repito, con todas las bonificaciones que dan el buro de prisiones, si tardamos mucho más, va a ser básicamente dejarlo. Se quedarían debil. Y que obviamente para eso hay unos recursos legales, pero en realidad es lo que quiere estar con su familia lo antes posible. Si ya atienden y si perdemos, pues está bien. Pero si ganamos, ¿de qué vale? Con las bonificaciones y el tiempo en esta nueva sentencia, estaría prácticamente ya en lo que se acaba el proceso, ya estaría libre. Señores, Rafi Pina fue hallado culpable en diciembre de 2021 por posesión ilegal de armas. Todo se produjo en abril de 2020, cuando agentes del FBI allanaron su casa en Caguas. Allí, según las autoridades, el productor musical tenía una pistola Glock 19 de 9 milímetros, la cual estaba modificada, y una Smith & Wesson calibre 40. Además, los agentes hallaron 526 municiones de diferentes calibres. Al apelar la condena impuesta, la defensa de Rafi Pina presentó varios argumentos. Dos de ellos consistieron en que el Tribunal Federal en San Juan se equivocó al admitir dos pruebas en las evidencias de la Fiscalía Federal. También alegaron que fue un error del juez federal, Besosa, excluir como testigo de la defensa a un corredor de bienes raíces en Miami que iba a establecer que tenía el conocimiento personal de la presencia de Rafi Pina en Florida al momento del hallazgo. Con esa declaración, la defensa buscaba alejar al productor artístico de la residencia en Caguas, donde estaban las armas. Yo acá, en Enicomás, estaré siguiendo muy de cerca este proceso judicial para traerles toda la información conforme vaya saliendo. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el ícono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en otra edición de Enicomás. Un breve informativo, siempre con la verdad. Enicomás